¿Cuáles son las propuestas que tienen que ver con la educación? Que el señor tenga los conocimientos básicos de matemática y lengua. Estamos en la tierra de Sarmiento, no estamos en cualquier tierra. En la salud, largas colas, a la madrugada para que se vayan a sacar turno a las mujeres para sus hijos poder tratarlo porque tienen alguna situación de enfermedad. Y muchas veces vemos la estructura y el contenido está vacío. Necesitamos generalmente, generar por supuesto, eliminar mucha burocracia por parte de la salud, a veces tenés que operarte y tenés que esperar no sé cuántos meses para operarte y la definitiva, tenés que esperar porque la urgencia hace que te tengan que operar. Y la seguridad está viva a cuenta, la vemos todos los días. ¿Quién no ha sufrido un hecho de seguridad? Por un par de zapatillas, por un celular, hasta te pueden quitar la vida. En mis tiempos le teníamos miedo al viejo a la bolsa, pero en estos tiempos hoy, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, por todos lados, hay una situación de inseguridad que ya no es una sensación.